En una muestra de compromiso con la participación ciudadana y desarrollo de la Comuna de Porvenir se celebró la formación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, denominada con las siglas COSOC, para el periodo 2024-2028, en cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades. La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, el vicepresidente de COSOC, José Oyarzún, y los 12 miembros del Consejo, quienes se comprometieron a representar a diversas organizaciones comunales durante los próximos cuatro años. Todo esto fue destacado por el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada. Hoy día se constituyó en forma oficial el COSOC 2024-2028, que tiene a 12 integrantes, 12 miembros de la comunidad organizada de distintos estamentos que participan en este órgano asesor que tiene la finalidad de aportar al desarrollo de la Comuna de Porvenir. Tuvimos la primera reunión para ver todos los temas que son de organización, sobre todo también lo que tiene que ver con la capacitación, fijar las reuniones que van a tener durante el año, y por supuesto ver los temas de inducción para que ellos también tengan la herramienta y puedan trabajar y hacer un aporte al desarrollo de la Comuna de Porvenir. El número de instituciones de distintos estamentos educacionales, deportivos, productivos, lo que tiene que ver también con los trabajadores, con educación, hay un universo bastante importante de organizaciones que están representadas en este nuevo organismo que va a tener vigencia 2024-2028, así que va a ser un aporte para todas las cosas que queramos desarrollar como municipio y por supuesto proponiendo al tema del desarrollo de Porvenir. Por su parte, el vicepresidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Porvenir, Jorge Oyarzún, expresó su deseo de sumar y aportar al bienestar de la comunidad. Fui invitado hace unos días atrás a participar en esto, y en el día de hoy esperamos sumar y hacer un aporte en este gremio o institución, en el cual puede hacer un aporte para la comunidad, más que dar ideas. Dar ideas, aportar y tratar de ser considerado con las inquietudes, para ver si tiene una buena finalidad. El COSOC es presidido por el alcalde y en su ausencia por un vicepresidente elegido por el propio consejo, que cuenta con representantes de diversos ámbitos como juntas de vecinos, organizaciones deportivas, educativas, sociales, gremiales, culturales, fundaciones y pueblos originarios. Entre las funciones del COSOC se destacan pronunciarse anualmente en marzo sobre las cuentas públicas del municipio, la cobertura y eficiencia de los servicios municipales, la formulación de propuestas de presupuesto y plan comunal de desarrollo, así como el diálogo constante con el alcalde y las organizaciones que representa cada consejero. El COSOC El COSOC El COSOC El COSOC El COSOC El COSOC